Empezamos un poco, si queréis, como estamos con la parte erótico-festiva, ¿vale? Si queréis, empezamos con las reacciones al triunfo de Javier Milei. Podemos empezar con las caras que tenían en Canal Red. Por cierto, os digo, tipito enojado, muchas gracias, Samuelito, por regalar una suscripción a Javier Milei. Por cierto, hablando de Javier Milei, tengo el teléfono del presidente de la Argentina. Tengo whatsapps con el presidente de la Argentina ahora mismo. Es de broma esto. Mira, esto soy yo, hablándome con el presidente de la Argentina, Dios santo. ¿Cuándo fue? En mayo de 2020. Pero, ¿ahora mismo es el presidente de la Argentina o qué pasa? Dios, 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 Dios. Ay, estaban con las caras largas en Canal Red, tío. Estaban con las caras largas en Canal Red. Ese es, ese es, ese es. Estaban con las caras largas en Canal Red. Yo creo que hay peluca detrás de lo que tiene Javier Milei en la cabeza. Silenciado. No te silencies tanto, ¿eh? No te silencies tanto, que hoy no estamos para risas. Hoy no estamos para risas. Las caras, Juan, mírale las caras. Las caras, Juan, grábales, grábales. Grábales, grábales. Acércales, acércales, grábales las caras. ¿Y esto por qué sigue sonando tan fuerte? Pregunta seria. Pregunta seria. Pregúntale, no hace falta que me conteste, ya te respondo yo. Las caras, Juan, las caras. Grábales, grábales, grábales. Un momento ultraliberal que cautivó a la juventud argentina. Y al mundo también lo cautivó. Y la razón, por su parte, fijaos porque ni siquiera dice ultra cuando habla de Milei. ¡No dice ultra la razón! ¡Dios santo, chaval! Este periódico de compraos. Chicos, chicos. Hay esperanza, hay esperanza. Viva la calvocracia, carajo. Ya tengo mi calva épica. Saludos desde Buenos Aires. Gracias por la suscripción. Tu Zolen, gracias por la suscripción. You are transgender. Toma para que te compres un chuletón y le dejes el hueso a Lupita. Ya no lo llaman ultra. Y al mongo blanco le molesta. ¿Qué no lo llaman ultra? De él me parece increíble. Tórico para ayudar al crecimiento y regenerar. Mi novia tiene pelado y dice que le ha funcionado. Ya, a ver, pero las cosas que funcionan en las chicas normalmente no funcionan en los chicos. Y esto lo digo por experiencia. Por experiencia capilar. Porque la alopecia que tengo yo probablemente sea diferente a los problemas de alopecia que pueda tener una mujer. La mía es androgenética. La suya probablemente no lo sea porque es una mujer. Cami y Dacoba, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Pero más allá de esto, que esto es por el meme, chicos. Lo del minoxidil es por el meme. Viva la C-A-L-V-O-C-R-A-C-I-A-C-R-A-O. Muchas gracias por la suscripción, Larry Molnabo. Pero vamos a escucharla. Vamos a ver las caras de esta gente. Simplemente dice liberal. Milley consigue derrotar al izquierdista Massa, dice en su portada La Razón, y acaba con la etapa corrupta del peronismo. La candidatura de la Libertad Avanza consigue ilusionar a los votantes. El nuevo presidente argentino ha hecho frente a las duras campañas. Es terrible La Razón. O sea, el único titular que veo yo que no es estrambótico desnortado y totalmente hiperventilante, y están estos ahí. La verdad, me parece increíble que no le haya añadido lo de ultra. ... izquierda política y mediática. Esta es la portada de La Razón y también en el interior. Milley arrasa y acaba con la etapa de la corrupción peronista en Argentina. El candidato liberal logra una histórica victoria con una ventaja de casi tres... Madre mía, mírale la cara, tío. El sentido de la pena. Está ahí todo, ¿eh? Está ahí todo. Millones de votos. Vale, William Ratziel, pues pásamelo por su subro y me la apunto. Total. ¿Qué me va...? Mal no me va a hacer. Charluper, gracias por la suscripción. Y JGM196, gracias por la suscripción también. Vamos ahí. Nada de peligroso ni de ultraderechista. Simplemente liberal. Fiesta es lo que hay hoy en el periódico de Paco Maruenda. ¡A callar! ¡A callar! Y a llorar. Las dos cosas. A callar y a llorar. Vamos a empezar... A ver, chicos. Vamos a dividir esto en varios bloques. Si queréis, empezamos un poco por la euforia y demás con lo de Javier Milley. Luego tocamos Noticias de Españita. Y luego, sobre las siete, ¿vale? Volvemos a Milley, hablamos un poco de contextos históricos y demás. Y de ahí enlazamos a Tipito Enojado que vendrá a las ocho. ¿Os parece un buen plan? A mí me parece un plan increíble. Pero vamos allá. Vamos a ver algunas de las reacciones de la izquierda española con respecto a triunfo de Javier Milley. Elizabeth Duval, por supuesto. Elizabeth Duval borró el tuit, ¿sabes? Le parecería tan ridículo que lo acabó borrando. En plan de... Buah, ¿eh? He quedado demasiado llorica aquí, quizás. El próximo gobierno de España nace ahora con una obligación adicional. Ser faro y alternativa frente a la barbarie que alumbra hoy a Argentina y el retroceso en tantos otros países. Demostrar que ningún ascenso derechista es imparable e imaginar otra forma de hacer las cosas. Lo que pagaría yo, tío, por tener un Javier Milley en España, ¿eh? También te digo. En vez de la... En vez de la banda que tenemos entre Feijo y Abascal. A llorar a la llorería. Muy bien. Esto es lo que he dicho Elizabeth Duval. Vamos ahora, vamos a... ¿Queréis algo kinky, tío? ¿Queréis algo spicy? ¿Queréis algo hot? La Dianeta, gracias por la suscripción de El Tremendo Puño. Muchas gracias por estar en Orense el otro día. Esto es lo que puso Irán Chubarela. Vicky Rosel, ahora me los pasáis. Voy a poner primero los que tengo yo aquí y luego, Trujol, me pones el de Vicky Rosel y Julian Borjaim, ¿vale? Que también me interesan. Aquí tenemos a Irán Chubarela, que este es spicy and hot, este take. Lo de prohibirles el hombre... Lo de prohibirles el voto a los hombres blancos, cis hetero, igual lo empiezo a ver, ¿eh? Sí, sí. Viva la libertad, carajón. Adorino 20, gracias por la suscripción. Rodamos. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Claro, claro, claro. Venga, vale. Vamos con Maruja Torres. Maruja Torres tuvo un take especial. Probablemente haya sido un take especial el de Maruja Torres. Dice, no sé si abrirme las venas o coserme los ojos. Lo siento tanto, Juan Diego Boto. Lo siento, pero lo siento por Juan Diego Boto, ¿sabes? No sé si abrirme las venas o coserme los ojos. Lo siento tanto, Juan Diego Boto. Juan Diego Boto, para que lo sepáis, es un actor de origen argentino, pero que lleva viviendo en España, yo diría que toda su vida. O sea, que Maruja Torres realmente esté muy concernida por los resultados de las elecciones argentinas y lo sienta por un actor progre que vive en España, que lleva viviendo en España toda su vida, en lugar de sentirlo por los argentinos, que son los que después, según el take de Maruja Torres, van a tener que sufrir la malvada ultraderecha de Javier Milei, pues dice un poco del rollito este de postureo que se trae esta gente. Lo siento, Juan Diego Boto. Dipli con Cernet. Dipli con Cernet. Bien, tenemos aquí a Alejandra Jacinto. A ver cuánto ha hiperventilado a Alejandra Jacinto. Esta se presentó a... Esta era la que supuestamente se iba a reventar a Ayuso. Era la que pusieron los de Podemos para hacerle frente a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Sacó cero escaños, ¿vale? Ni siquiera entraron dentro de la asamblea. Muy bien. Dice Alejandra Jacinto, venció el miedo. Eh, Trujol, muchas gracias por los bits. Guárdatelos esos tres tuits ahí, porque creo que algunos incluso los tengo. El de... Algunos lo tengo, o sea, el de Julen lo tengo, por ejemplo. El de Vicky Rosel no, y el de Ire Zugasti creo que tampoco. Pero ahora los hablo. Venció el miedo. Lo siento mucho por todo el pueblo, los argentinos, sobre todo por las mujeres argentinas, ¿vale? Alejandra Jacinto lo siente especialmente por las mujeres argentinas. Dice que en Argentina venció el miedo, a diferencia de en Madrid. En Madrid no venció el miedo porque el miedo estaba representado por personas como Alejandra Jacinto, que, ¿vale? De forma inteligente, los madrileños decidimos dejar fuera de la asamblea de Madrid. Cero representación, ¿vale? Esa es la autoridad, esa es la soberanía con la que habla este tipo de personajes. Víctor Gutiérrez, vamos para allá. Víctor Gutiérrez, este es un PSOE State of Mind, secretario LGTB de la PSOE, ¿vale? Argentina tendrá como presidente a un ultra que clonó a su perro muerto y habla con él a través de un médium, ojo, que está en contra del aborto y a favor de la venta de órganos, de que se pueda portar armas libremente o de eliminar la educación sexual en las escuelas. Fuerza Argentina, ¿vale? Corazón, corazón con vendas y la bandera argentina. Clonó a su perro muerto y habla con él a través de un médium, ¿vale? Hay maneras estúpidas y reduccionistas de definir a una persona, pero yo creo que esta se lleva la palma, ¿vale? Este es el premio grande, claramente. Tenemos por aquí a Toño Abad. Toño Abad, este es el señor que tuvo ese incidente tan gracioso con las abuelas navajeras en un restaurante del barrio de Salamanca. Dice, Argentina acaba de elegir presidente a un psicópata. Este titular de la sexta tampoco tiene desperdicio. Vale, me los voy a ir... Me los voy a ir abriendo. Pedro Sánchez ha borrado el vídeo hablando de... No... No puedes... No putzer que Pedro Sánchez se haya borrado esto, tío. A ver... Vicky Rosel, este... Vale. Argentina, dice Toño Abad, acaba de elegir presidente a un psicópata que quiere vender niños, prohibir el aborto, que recibe consejos de su perro muerto, que quiere eliminar... La escolarización obligatoria y la atención sanitaria gratuita, abolir el Banco Central y llevar el país a la ruina total. ¿Vale? Ey. Basado o rojo pastillado... Sergio, ¿realmente crees que en Argentina las cosas van a mejorar con mi ley? A ver, yo creo que mal no va a estar. Y luego va a estar por aquí, Biobao 23. Viva la libertad, carajo. La suscripción. Especial hincapié haría yo en lo de hablar con tu perro muerto, eso es importante. Yo creo que hay cosas que tienen que mejorar, es por una fuerza casi de gravedad social, cuando tomas determinadas medidas liberales. Otra cosa es que realmente pueda sacar a Argentina del pozo de mierda en el que está. ¿Sabes? A peor estoy seguro de que no va a ir. En cualquier caso, con respecto a los retos que va a tener que enfrentar, pues luego lo trataremos de una forma más profunda, vendrá Tipito Enojado y hablaremos al respecto. Biobao, gracias por regalarme una suscripción a Curset Inc. Vamos allá. Zugasti, esta es lo que dice Irene Zugasti. ¿Quién es Irene Zugasti? Politoxicóloga, políticas de igualdad, escribo cuando puedo. No la tengo yo muy ubicada, esta señora. ¿Vale? ¿Es esta tía de aquí? ¿Quién es esta? Es que no la tengo nada ubicada. Aire Zugasti. Vale, ha escrito un libro, tiempo récord, con prólogo de Irene Montero, llamado Hashtag Se Acabó, la doble victoria de las campeonas del mundo del fútbol. O sea, esto es oportunismo y lo demás es tontería. Steam Show ha acomodado 120%. Ahora seguid dando horas de televisión a los payasos, a los esperpentos, a los engendros, a los radicales, sin poner ningún dique real y material para combatirlos más allá de las palabras. Bueno, a ver, por fortuna, Irene Zugasti, nosotros en España esquivamos la bala con Pablo Iglesias. Así que, bueno, para el resto de... Para el resto de que se encuentren en una situación parecida, decir que si en España logramos trascender a Pablo Iglesias, ahora le tenemos haciendo el payasolas en YouTube, ¿vale? Yo creo que el resto podéis un poco seguir nuestro ejemplo. Los medios son responsables allá y acá. Acá, bueno, acá ya te digo que logramos esquivar la bala, ¿vale? Allí no, allí ha ganado Javier Milei y yo creo que teniendo el país como están, con el umbral de pobreza que tienen, con un 10% de la población y la indigencia, y con una inflación del 150%, yo creo que con Javier Milei no les va a ir tan mal como estaban hasta ahora, ¿vale? Así que, Irene Zugasti, ahí está la historia, yo creo que te la puedes tatuar en el pecho, tío. Dross Basado contra Iglesias por la victoria de Milei. Uy, por favor, esto también quiero verlo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tuit de Dross Basado contra Iglesias por la victoria de Milei? Ti, 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 gracias por la foto en Orense y de nada por los cafés, viva la calvedad, carajo. Muchas gracias por los beats, estropajo verde, tú bueno, Orense, tío, y nos invitó a unos cafés sin que nos diésemos ni cuenta. Muchas gracias, tío, por los cafés. Ale Fidalgo, gracias por la suscripción, dice... Milei, el fin de la democracia liberal, es lo que dice Pablo Iglesias, no está nada claro que para frenar a la ultraderecha funcionen los candidatos llamados moderados. Cada vez es más obvio que eso que llaman centro se lo acaba llevando siempre a la derecha. Bueno, Pablo Iglesias viene con la estrategia de polarización que le vemos viendo en España, intenta replicarlo en la Argentina, le sale mal. Vivan los carajos libres, muchas gracias, Samuelito. Le dice Dross aquí, pero a ver, Pablo Iglesias... ¿Qué tiene Dross aquí? Esto es de la peli de Cobra, tío. Vale, vale, vale. Se ha puesto esto, parece la foto de perfil que se pondría Jordi Wilde hace 4 o 5 años, ¿vale? En su canal del Rincón de Giorgio. Pero bueno, a ver qué le dice Dross. Pero a ver, Pablo Iglesias, ¿por qué no dejas en paz a Argentina y te haces montar por un burro con los ojos azules y la pija enyesada? Luego te limpias con los panfletos que tu padre repartía, te lo digo con cariño, comunista de mierda, inflado a leche. Va fuerte Dross, ¿eh? Va fuerte Dross. Bueno, ¿qué es lo último que teníamos por aquí, Toño Abad? Vamos a ver qué tiene por aquí Julen Boyain que ofrecernos. Una pena, pero esto es lo que ha votado Argentina. Privatizar la educación, privatizar la sanidad, eliminar el Banco Central, reducir el 90% de los impuestos. Un 90% de los impuestos, perfecto. Todo esto bien, ¿no? O sea, yo estas cuatro primeras cosas los pone como si fuese el terror y yo digo, ah, interesante, 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 interesante. Eliminar los subsidios para pobres y el estado del bienestar. Prohibir el aborto. Legalizar las armas. Legalizar las armas. Tío, hay muchas cosas que la peña dice que va a hacer Javier Milei. Sí, lo de la venta de órganos y toda esta mierda que están basados literalmente en comentarios que no están dentro del programa de este señor. Nataboyos, gather plus visions, quiere decir, mucha de esta gente, bueno, hay cosas que me parece que son relevantes, pero mucha de esta gente se empieza a hablar como de temas coyunturales, de subsidios, de no sé qué mierdas, que el problema que tiene Argentina con los subsidios es brutal. Pero el rollo de, tío, los problemas que tiene Argentina son mucho más estructurales, tío, que hablar del aborto o que hablar de las leyes de género que vaya a sacar o que vaya a quitar. ¿Sabes? Estos son los problemas de España que también son problemas coyunturales. Crear mutantes. ¿Por dónde se va la llorería? No lo sé. Digo Bill, no lo sé, pero habría que llevarles para allá. Saoro McLean, gracias por la suscripción. Te hay tremendo puño. Vale, esto es Julen Boyain. A ver, Antonio Maestre. Antonio Maestre está especialmente ardido. Yo diría que no, ¿eh? Viendo la victoria de Milei, podremos valorar más lo que se logró parar en España el 23J. En tiempos en los que los bárbaros están acampados al otro lado del río, toca estar alerta ante los quintacolumnistas que trabajan para construirles puentes con los que puedan invadir la aldea. Bueno, esto se ha montado. Tremenda metáfora, pero luego tenía otro tuit que me parece que este probablemente sea un poco más acertado. Una inflación del 150% trae siempre monstruos. Es normal que con esas cifras haya ganado Milei. No hay nada más demoledor que una inflación galopante. Es la carcoma de cualquier democracia y nadie puede resistir a una economía así. ¿Vale? Más allá de hablar de Javier Milei como si fuese un monstruo, yo creo que aquí tienes razón cuando dices, vamos a ver, con una inflación del 150%, ¿qué estabas esperando? Poniendo de candidato al ministro de Economía en el que la inflación se ha disparado de esa manera y ha convertido a la mitad del pueblo argentino en pobres, literalmente. ¿Me habéis lanzado bits o alguna suscripción o algo? Porque se me ha pirado. No, yo creo que está bien todo, ¿eh? Esto es lo que dice Antonio Maestre. Luego por aquí Alan Barroso. Alan Barroso. Bueno, Alan Barroso no vamos a leerlo, pero vamos a entender que es una tontería porque es demasiado texto por parte de Alan Barroso, ¿vale? Bob Pop. Vamos a ver qué tiene por aquí Bob Pop. El triunfo de Milei se explica como un voto ludópata. Es pensar que todo tiene que saltar por los aires y confiar en que ese estallido no vaya a suceder bajo tus pies. Es confiar en que la mala fortuna ajena te haga ganar a ti. Es bajeza humana que no pienso compadecer. ¿No? Bob Pop no se compadece por los argentinos y la verdad que está bien. A batuta, gracias por la suscripción. Bob Pop piensa de los argentinos algo parecido a lo que yo pienso de los españoles, de acuerdo a las últimas elecciones. Así que, ¿sabes? Sería muy hipócrita si me dijese que esto que ha puesto Bob Pop en lo que respecta a compadecer a aquellos que han votado a Bágica a su debacle. Yo tampoco lo haría, pero bueno, pensar que lo que han votado los argentinos es que todo tiene que saltar por los aires es una manera un poco retorcida de entender lo que han votado los argentinos. 30 meses de libertad, muchas gracias a batuta por la suscripción. Milay, presidente, enhorabuena a todos los argentinos. Aquí una ilustración de regalo a nuestros hermanos argentinos. Dice Podolibre, vamos a ponerlo. A ver qué es esa ilustración. Vamos, que nos vamos. Por favor, ¿puedo ponerlo abajo del todo? Erifidi, gracias por la suscripción. De ahí tremendo puño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver la ilustración. Enhorabuena, Argentina. Milay, presidente, enhorabuena, Argentina. Ganó un gatito mimoso del poder económico. Vida la libertad, carajo. Tiemblen zurdos, la libertad avanza. Ahí lo tenemos, chicos. Vamos a ver qué dice Yone Belarra. La victoria de Milay con un programa abiertamente antidemocrático contra los servicios públicos y los derechos humanos más básicos es una pésima noticia para Argentina y para el mundo. Como siempre hemos dicho, a esta derecha salvajada se le frena con más derechos y valentía. Esto es lo que dice Yone Belarra. Pablo Echenique. Pablo Echenique está un poco charro. Pablo Echenique está ahí como triste. Pablo Echenique es que empezó con unas cosas y ahora está con otras. Que no quede ningún fascista sin apoyar el genocidio en la franja de Gaza. Esto, por ejemplo, decía Pablo Echenique antes de las elecciones. Simplemente porque Javier Milay ondeaba la bandera de Israel. Erick el cubano, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Y luego a ver qué dice ahora. Gelbosch, gracias por la suscripción. Demonización mediática del kirchnerismo. Laufer contra CFK. Cristina Fernández de Kirchner. Propulsión mediática de la antipolítica y de un zumbado ultra. Un peronismo acobardado que se va al centro, reniega de su ala de izquierda y renuncia a transformar. Es igual a Milay. Esto es lo que dice Pablo Echenique. Que es lo que ha dado lugar a Milay. Esto de aquí. Que haya una demonización del kirchnerismo. Que un tío que haya salido en la televisión y se le ha propulsado. Que se ha hecho loafer contra Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de estas cosas. No que la pobreza supere el 40% con más del 60% de los niños pobres y una indigencia que llega al 10% de la población con una inflación del 150%. Es esto. Y no es todo otro que os acabo de decir. Esto es lo que ha traído a Milay. Que los poderes mediáticos y los jueces han metido mano en casos de corrupción a una señora. Desde aquí les mando muchísimo cariño. No confundir con independentistas y nacionalistas. Ojo. 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 Ojo cuidado. Ojo cuidado. Ojo cuidado. ¿Quién más tenía por ahí? Irene Montero. Irene Montero. ¿Cuánto habrá llorado Irene Montero, tío? Yo diría que no demasiado. Nuestro abrazo está hoy con los y las demócratas de Argentina. Compañeros, compañeras. Y los compañeres, ¿no? ¿Qué pasa con los no binarios argentinos? ¿Con esos no te comprometes? Estamos con ustedes. La ofensiva reaccionaria vence hoy, pero el camino del feminismo, la justicia social, la paz y los derechos siguen necesitando nuestros mejores esfuerzos. Claro que sí. Y mañana el paro, le dicen por aquí. ¡Vendri! Hola. Gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Ahí estamos. Y espérate, que tengo un Juan Carlos Monedero todavía más... más gordo y menos traicionero. Vamos a ver. La mierda que es Javier Milei se demuestra en que ahora anda mendigando el voto a los que insultó. Sus víctimas son ahora fuertes porque tiene el voto que necesita. Y él siempre es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Mandadlo a donde pertenece al basurero de la historia. Bueno, Juan Carlos Monedero, al basurero de la historia se ha ido Podemos. Hoy ya del todo consagrado, os quedáis tremendamente fuera del gobierno. Bueno, yo creo que en este caso yo creo que queda claro en qué momento la historia se ha equivocado y en qué momento no. Pero eso también lo dirán los años. Pero ya de entrada, los que os habéis ido al basurero de la historia, afortunadamente habéis sido vosotros. ¿Y la bala que esquivamos en España qué? ¿Y la bala que esquivamos en España qué? Venga, a mamarla. Ahora que dice el plan B del capitalismo en crisis siempre es alguna forma de fascismo. ¿Vale? Alguna forma de fascismo. Mi ley fascista, tú. Es muy doloroso que volvamos a saberlo sobre las espaldas de Argentina. No estáis solos. No hay solución en el capitalismo autoritario de estos dementes. Vais a volver a saberlo en las calles. Ahí estaremos. A enoce. Gracias por la justicia. En España deberías organizar la colecta. Fumando porros. Fumando porros. No lo podemos importar. Es lo que hay. Y Juan Ramón Rayo no tiene ni la garra ni las ganas de hacer lo que está haciendo Javier Milley allí. Así que yo en este caso veo poco futuro y poca prosperidad. Porque como esperemos que los Buxades y los Ortega Smith sean los que traigan un plan liberal para España te los digo, ¿eh? Nunca había recibido tantos putos insultos llamándome liberal por parte de la derecha como en las últimas dos semanas. O sea, en ese sentido hay cero esperanzas. Cero esperanzas. Cero esperanzas. Cuando aparezca un Milley yo os lo comentaré. Por ahora no lo hay. Por ahora no lo hay. Y bueno. Esto vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ya como guinda en el pastel. porque la cuenta en Woknes acaba con con lo Wok. Dice Holy shit Argentina acaba de elegir a Javier Milley como su próximo presidente. Hoy se ha hecho historia. Y Elon Musk ha contestado la prosperidad is a head for Argentina. O sea, la prosperidad se encuentra en el futuro de Argentina. ¿Vale? Vamos a traducirlo. La prosperidad está por delante para Argentina. Liberal es el nuevo insulto. A mí me han llamado me han estado insultando llamándome liberal diciéndome que yo era el putísimo problema las últimas semanas. Una barbaridad. Por eso la derecha española creo que ahora mismo está en unos ¿sabes? Está en unas direcciones que a mí me interesan cero y nada. Cero y nada. Cero y nada. Pon el titular de La Sexta. A ver el titular de La Sexta. Ya solo me quedan cinco meses para el Kratos. Será un Kratos andorrano. Vaya puta movida el titular de La Sexta, ¿no? Por favor, La Sexta ¿puedes quitar cien mil putos anuncios? Es posible que pueda haber simplemente la noticia. La ultraderechista Milley el ultraderechista Milley gana las elecciones en Argentina. Su rival Massa reconoce la derrota. Es que yo había visto otro titular de La Sexta que era pierden los derechos sociales y las mujeres o algo así. Yo esto creo que lo puso Guadalupe Sánchez. Que era algo insoportable. Aquí está. Acabar con el Estado y con la libertad de las mujeres. Los planes de Milley para una Argentina que tiembla. ¿Vale? Acabar con el Estado y la libertad de las mujeres. Duro. Duro. Durísimo. Cuerda a cuerda. Gracias por la suscripción. ¿Qué ha dicho aquí esta? Qué poca vergüenza que tenéis la Sexta. Ya es divertido. Nos dice que con la tal Sara Rigo que estaba a ser ministra en España vamos a echar de menos a Yone Belarra. Tú los personajes los personajes que hemos puesto de ministros en este país. es que hay que largarse de aquí. Es que hay que largarse. No hay solución. No hay solución. No hay solución. Dos opiniones más de la Jolly y de los de Spanish Revolution. Venga, vamos a ver primero a Yolanda. Mi más sentido pésame a los millones de argentinos que tras décadas de intachables políticas, sociales y económicas perderán derechos y... Nah, esto es parodia. Esto es parodia. Hijos de puta. Es que ya me estaba levantando, ¿eh? Ya me estaba levantando de la silla. Es parodia, tío. Trujol, es la... Otra vez, ¿eh? Metiéndome fakes. Otra vez Trujol. No falla, ¿eh? No falla. O sea, es como una especie de gran garantía que en un directo va a venir Trujol y te va a meter tremendo fake. Erquillo, gracias por la suscripción. Le doy tremendo puño. Pero yo estoy de muy buen humor. El abismo de Milley. Argentina se asoma al precipicio. El populismo exacerbado sentará en la Casa Rosada al ultraderechista Javier Milley. Hilo. La crisis económica... Vale, vale, demasiado hilo. Ya, a lo mejor en otro momento, si quieren nos podemos a desmontar esta basura. Piensa el fin de la decadencia argentina. El populismo exacerbado sentará en la Casa Rosada al ultraderechista Javier Milley. La crisis económica y el hartazgo con la clase política tradicional explican en parte el triunfo de este histriónico personaje. Aunque irrumpió en campaña como un outsider, Milley se enfundará la banda presidencial gracias al respaldo de la vieja política a la que tanto denostó. El pacto suscrito de manera exprés con Macri lo embadurnó de casta. Y la candidata macrista de Juntos por el Cambio, Bullrich, tercera en discordia, tenía el caudal de votos que Milley necesitaba para derrotar a Massa. Y lo que ha hecho Bullrich que ha sido increíble y de hecho se lo ha agradecido y me ha parecido muy bonito cuando se lo ha agradecido Milley. En plan que ha puesto el cuerpo esa señora porque se llevaban a hostias habían dicho auténticas barbaridades y es que entre elegir entre el peronismo tío y Milley está dicho por favor, por favor, todos ahí, todos ahí, todos ahí. Ha estado bonito la verdad. A mí me emociona esas mierdas tío. MambiGamer El candidato peronista. Las reformas que Milley ha ido desplegando en campaña ofrecen un horizonte de gran incertidumbre para Argentina. Su gran caballo de batalla ha sido la dolarización pero el populismo es una cosa y la realidad otra muy diferente. El Banco Central no cuenta con... A ver, aquí tiene razón. Es decir, a ver cómo va a llevar a cambio Milley todas las reformas que él quería hacer o si va a incluso poder llevarlas a cabo. ...para hacer frente al cambio masivo de pesos a no ser que genere una hiperinflación que llevaría al país al colapso. Además, también echará al cierre algunos ministerios y dejará en manos privadas el control de la obra pública. Reducirá, además, los subsidios en un país que tiene a 4 de cada 10 habitantes por debajo del umbral de la pobreza y a 1 de cada 10 en la indigencia. Hermano, tío. Hermano. O sea, es que yo creo, no sé si esto era un vídeo para atacar a Milley, pero no sé si entiendes que en el momento en el que al contextualizar algo dices estas cosas... ¿Cómo puedes esperar que los argentinos sigan votando esto? A D C A D C A I U P O... Jimmy J R. Gracias por la suscripción, de mi tremendo puño. Aquí en España somos más de peronistas. Los subsidios en un país que tiene a 4 de cada 10 habitantes por debajo del umbral de la pobreza Y a 1 de cada 10 en la indigencia Asimismo, Milley se ha rodeado de lo peor de cada 10 Bueno, muy bien, España y Revolutivo, vamos a ver el MEI este que le han hecho a Julen Boyain Una pena, pero esto es lo que ha votado Argentina, privatizar la educación de Alinbal El típico meme, este meme es muy bueno Has visto que Milley es el nuevo presidente de Argentina, estoy muy contento, Harry Pero Peter, Milley quiere privatizar la educación, privatizar la sociedad, la sanidad De eliminar el Banco Central y bajar los impuestos y muchas locuras liberales más Ya te he dicho que estoy muy contento, Harry, no tienes que convencerme Sí, esto se ha visto cualquiera, en cualquier caso yo te digo que el meme Que mejor representa Argentina ahora mismo, pero con una diferencia abismal Yo creo que el resultado de las elecciones en Argentina es este Y con esto vamos a dejar este bloque Pero es esto, lo que va a pasar a Argentina es esto Dán tele 80 y 9, gracias por la suscripción No tengo más, te juro, boludo Me quedé sin efectivo Estamos filmando, mirá Mirá, mirá traje que tenía una monedita Estamos filmando, amigo, mirá Un saludito a la cámara Pará, ¿vos querés una monedita? Sí ¿Quieres una monedita? Vení, ¿me acompañás un toque? No, no Vení, ¿me acompañás un segundo? Vení ¿Quieres una monedita? Vení ¿Vos sabés leer? Sí Se necesita, mozo, ahí está Acá tenés la monedita, pelotudo No tengo más, te juro Que es perfecto Es que es perfecto Es que es perfecto Esto, esto es lo que ha pasado en Argentina Esto, literal, es lo que ha pasado en Argentina A ver si se enteran Toda esta puta banda Que tenemos llorando en España Por favor Por favor Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!